Dio inicio el operativo de seguridad del Buen Fin 2021, el Buen Fin arranca mañana. El banderazo de inicio fue encabezado por el presidente municipal Eduardo Rivera, quien estuvo acompañado por diversas autoridades y líderes del sector empresarial. Este operativo se estará llevando a cabo de manera conjunta entre Seguridad Pública del Estado y los municipios de Amozoc, Coronango, Cuautlancingo, San Andrés, San Pedro, Cholula y Puebla, así como el Ejército y la Guardia Nacional. El objetivo es reforzar la seguridad ciudadana de cara a estos días de compras. En total se desplegarán 2.140 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en tiendas, centros comerciales y los puntos de más afluencia en la capital poblana y la zona metropolitana. Este Buen Fin representa con esta apertura total una gran oportunidad para relanzar la actividad comercial en el país y también en el municipio de Puebla. Con esta serie de medidas de vigilancia, prevención y protección para la ciudadanía, haremos que esta actividad comercial se realice en un ambiente de tranquilidad y orden. ¡Gracias!